10 ideas para tener sexo sin penetración. 1. Masaje de pecho. ¿Sabías que las mujeres pueden llegar al orgasmo solo estimulando el pecho y sus pezones? Pruébalo. 2. Masaje de vulva. Masajea de diferentes maneras toda la parte exterior y también el clítoris. Sexualidad oral, sin penetración. 4. Sexualidad anal. Puedes estimularlo con los dedos por la parte exterior o incluso con tu lengua. 5. Masturbación del pene. Sobre todo, céntrate en el glande. 6. Masaje de testículos y puedes añadir masaje de la zona perianal. Es muy estimulante. 7. ¿Has probado hacer caricias con una pluma? 8. Una buena sesión de besos. Eso es muy, muy, muy estimulante y también es sexualidad. Bailad algo como bachata o kizomba muy, muy, muy pegados. Que vuestros cuerpos estén en contacto. 9. Un buen masaje. Desnudos completamente por todo el cuerpo buscando todas las zonas erógenas de tu pareja. 10. Recuerda que la sexualidad es mucho más que penetración y que es mucho más importante aprender a haceros el amor cada día. Si hay un bloqueo o la penetración duele, quitarla de vuestra sexualidad. Empezar con todo este tipo de cosas hasta que al final llegue de manera espontánea y fluya solo. 10. Programa Hacerte el Amor cada día con tu pareja y deja que el sexo surja pa' de vez en cuando. Si le quitas presión a este tema, podrás disfrutar de una sexualidad completamente placentera. En el programa Ser Feliz en Pareja te cuento todo esto y mucho más en detalle. En el programa Ser Feliz en Pareja te cuento todo esto y mucho más en detalle.